La propuesta del presidente Nicolás es una propuesta de avanzada que suma hacia la integración, hacia una mirada conjunta de agendas de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que permitan promover la cultura, la innovación y el trabajo en la región. Y esto se eleva, por supuesto, a las comisiones técnicas, a las siete mesas que se están desarrollando, que serían temas que alimentarían las líneas de investigación en este centro y que además se debe también consultar a los presidentes. A los presidentes porque el consenso en la CEDAC lo dicta, por supuesto, la participación y la toma de decisiones de los presidentes para aprobar, igual que se hizo en el 2021, la agencia de cooperación en materia satelital, que fue promovida en México por el presidente Anlo. Entonces, bajo esa misma agenda de consulta y de complementariedad técnico-científica estamos presentando la iniciativa del presidente Nicolás de un centro de investigación que nos permita interrelacionar y construir complementariedad. Comunidades de ciencia y tecnología, pensar la ciencia y la tecnología desde América Latina y el Caribe.